Bueno, teniendo en cuenta que se van a cantar todo tipo de música, quizá más pop, más moderna, otro estilo que no sea copla, ¿cuánto tiempo, vosotras dos que sabéis de esto, cuánto tiempo se tarda en aprenderse un tema nuevo y que la coreografía quede perfecta para que luego salga muy bien todo? ¿Cuánto tiempo esto? ¿Estamos hablando de dos días, de un día, de tres, de cuánto? Depende también, creo yo, de la dificultad que tenga el tema, ¿no? Porque si es un tema que no lo tienes muy escuchado, pues tardas más, claro, yo pienso así. Yo para las letras, la verdad, la cojo muy ligero, para los pasos, no sé, porque todavía no me he puesto yo muy bailarina, quién sabe, ¿no? Y cantar y bailar a la vez requiere también un poquito, no sé si de formas físicas, ¿cuál es el truco? Aunque también salga bien el tema, porque tenemos un ejemplo en el concurso. Truco no, pero con unos kilitos de más entre que te pone la faja, entre que, no, yo creo que es mucho más complicado y está bien puesto, está bien colocado. El traje, que si la cremallera, que si la hombrera, que si la tiranta... Se te cae el tirante. Es un poco más complicado. Bueno, pues venga, ahora que habláis de baile, vamos a ver lo que han dado de sí las clases de baile con Marietta. Miedo me da. Pues estamos aquí en los ensayos de la gala de fin de año, que estamos solamente a dos días ya de presentar todo el trabajo. Va a ser una noche de mucha marcha, que yo creo que todos ustedes os vaya a bailar en la caza y toma que todo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Para la gala de Se llama 2010, pues tengo un gran temazo de los Jackson 5. Tiene un montón de coreografía, un montón de chulería. La gente seguro que va a poner la tele y se va a quedar con la buja así. Y yo vengo a pasármelo súper bien. Estamos todos dislocados, perdidos, ya queriendo tomarnos las uvas juntos. Vaya a tener fiesta, pero un fiesto. Meneíto de lado. Vale. Estoy muy contenta de volver a estar aquí, de volver a dar clase con Marietta. Va a haber muchísimas sorpresas. Vamos a tener corales, va a haber dúo, va a haber cante, va a haber palma, va haber baile, lo que es una noche vieja en Canal Sur. Así que no se lo pueden perder.